hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un smoothie que está genial sabe riquísimo está fantástico como pueden ver se lo recomiendo 100% pues si quieren saber cómo se hace cómo se prepara los invito a que me sigan estaré usando los siguientes ingredientes estaré usando un banano fresas o de strawberry un vaso de jugo de naranja que ya la tengo ya exprimida pueden ver estaré usando mango y melocotón o peach como lo llaman y un poquitico de hielo por aquí pues mezclemos a ver y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno amigos y así es como queda nuestro smoothie. Como pueden ver tiene un color fantástico, se ve divino, queda de un colorcito medio naranja, súper saludable. Y probemos a ver qué tal sale. Wow, está genial. Sinceramente se lo recomiendo. Ese melocotón o peach le da un sabor exquisito. Está fantástico, súper refrescante. Y como aquellos, como siempre he dicho, para cuidarse con la dietica, aquí tienen otra opción más. Bueno amigos, espero que les haya gustado porque a mí me encantó. Si les gustó el video y el smoothie, pues no olviden de compartirlo, denle like. Y si tienen alguna pregunta, comenten. Ok, pueden ver, está fantástico, se lo recomiendo, así que los quiero amigos.